Hay un aviso que compartir, hay unas niñas hondureñas y bueno, para compartir esta imagen están así porque sus propios padres han pedido que se muestren Samara Fugón, 16 años, Allison Fugón de 12 años y Natalie Fugón de 13 años Estas niñas de origen hondureño desaparecieron desde el pasado sábado en la residencia de la cuadra 77-00 de la calle Expo en Virginia, Estados Unidos Según su madre no existió ningún altercado entre ellas de ningún tipo Desde el sábado se desconoce del paradero de las mismas Para cualquier información que las estamos mostrando aquí en Honduras porque son niñas estadounidenses pero al mismo tiempo son hondureñas Para volver viral el mensaje y que se comuniquen al siguiente número En Estados Unidos 703-691-2131 A ver si lo ubicamos, será ahí el número 703-691-2131 Y para que compartan desde Honduras, recuerden si quieren desde Honduras hacer todo es 001 Desaparecieron desde el pasado sábado ellas en la calle 77-00 en la Expo en Virginia, Estados Unidos Repetimos los nombres Rosendo para la gente que nos está escuchando Natalie Fugón de 13 años Alison Fugón de 12 y Samara Fugón de 16 Son hermanas, ahí están las tres chicas, tres niñas Visten igual en esa imagen Y desde el sábado su madre no tiene ningún tipo de comunicación con ella Y entiendan lo desesperado que está Cualquier información, reiteramos la comunicación, hacerla al número que está ahí en pantalla 703-691-2131 Las niñas son Samara Fugón de 16 años Alison Fugón de 12 años Y Natalie Fugón de 13 años Quienes desaparecieron desde el sábado pasado De su residencia de la cuadra 7700 en la calle Expo en Virginia Su madre está desesperada, así que por favor nuevamente comuníquese Si usted tiene alguna información al 703-691-2131 Bueno, vamos